Bienvenido a dos ejemplos de determinación del menor grado posible de una función polinomial desde el gráfico de la función. Estas preguntas destacan lo que el grado de una función nos dice, acerca del gráfico de la función. Para revisar, si una función polinomial tiene grado n, entonces la función tiene la mayoría de interceptos nx, y la función tiene a lo mayor n, un vueltas. Mirando el gráfico de nuestra función polinomial, aviso como tiene dos x interceptos, por lo que debe ser al menos un grado dos funciones polinomiales, pero ahora echemos un vistazo al número de vueltas que tiene la función. La función tiene un giro aquí, uno, un giro aquí, eso es dos, y también un giro aquí, entonces tiene tres vueltas. Cuando una función gira, tenemos un punto alto o un punto bajo en el gráfico de la función. Lanzaremos la mayoría de n, un vueltas, y tenemos tres vueltas, entonces nuestro grado n debe ser al menos cuatro. Así que por el gráfico de esta función polinomial, sabemos que el menor grado posible sería una función polinomial de cuarto grado. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Otra vez, nuestro gráfico tiene un x intercepto, por lo que el gráfico debe estar al menos un grado uno, pero sabemos que tiene que ser superior a eso porque una función de grado uno sería una línea. Así que echemos un vistazo al número de vueltas. Bueno, esta función polinómica tiene uno, dos vueltas y, de nuevo, cada función polinómica tiene como máximo n, una vueltas. Así que el grado debe ser al menos tres si esta función tiene dos vueltas. Así que el menor grado posible para esta función polinomial sería un tercer grado función polinomial. Así que el grado debe ser al menos tres si esta función polinomial.